Bueno, vamos a, en este segundo video del ciclo Pulverizame, a trabajar en una huerta con un producto que es un promotor de crecimiento o un fertilizante, ¿no? Acá estamos con Juan Pablo de vuelta. ¿Qué vamos a aplicar, Juan Pablo, en la huerta? Bueno, en este momento vamos a aplicar un promotor de crecimiento, un biofertilizante de aplicación foliar, que es a base de dos microorganismos, Pseudomona y Azospirilum. Pseudomona es un solvizador de fósforo, Azospirilum fija a nitrógeno y eso ayuda a que, como acabamos de trasplantar, tener un menor shock de trasplante y la planta vigorice y puedas cosechar más rápido. En el pulverizador tenemos ya el agua con unas gotitas de detergente para que la solución se pegue a la hoja y no chorree como agua siempre, ¿no? Correcto. Y le vamos a poner toda una monodosis de estos, que son 50 ml, en ese volumen de agua. Bien. Y esto es un litro. Bueno, esto es un producto biológico. Es biológico 100%, está certificado orgánico y bueno, ahora, de nuevo, como te sale bien lo de la coctelera. Vamos a ver cómo sale lo de la coctelera. Bueno, este pico, en este caso, le cambiamos el pico, es más largo y tiene un adaptador para que pulverice en forma de abanico, ¿verdad? Correcto. Sí, es una boquilla que permite que, es más específico para lo que es aplicaciones en suelo. Es plana, ¿ven? Ahora van a ver cuando salga el agua con el producto. Es plana, como decía Juan Pablo, y este producto entra por la hoja. Correcto. Entra por hoja y parte de los bichitos que quedan en el suelo se van a incorporar por raíz. Pero, fundamentalmente, el objetivo es mojar bien la hoja con este utilizante biológico. Bueno, ahí vamos. ¿Cada cuánto aplicamos? Bueno, la aplicación es, la recomendable es ahora que hicimos un trasplante y, por ejemplo, todo lo que sea de corte. En el caso de acelga, hacer una aplicación post-cosecha. Cosechas y aplicás para vigorizar esa planta. Porque cuando uno corta... O sea, sacás hojas y quedan algunas. Exacto, quedan algunas. Vos quedaste una herida, conviene aplicar un promotor de crecimiento o un biofugicida para minimizar de que otros bichitos malos interactúen en ese sitio. ¿No hay problema con que el producto caiga en la tierra, al contrario? No, no, por supuesto. Uno debe mejorar la micrología del suelo porque de eso se trata trabajar con productos biológicos. En la sanidad propia del sistema. Bien. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a notar un crecimiento más vigoroso de la planta. En el próximo video vamos a pulverizar, pero con equipos más grandes, de hasta 20 litros, para aquellos jardineros, jardineras que tengan una extensión importante para cubrir. Mientras, yo sigo acá pulverizando en la huerta. ¡Suscríbete al canal!